Quiero que por favor me mires a los ojos y me eches todo el cuento que me tengas que echar acerca de Gaby. Ok. Bueno, dado a la presentación, un mes que tuvimos el 16 de septiembre. Bueno, se abierto muchas puertas. Pronto me verán en tarima, en feria, en ciertos centros nocturnos. También voy a estar en el último timbre. Espero que todas las personas... Estaré abriendo el último timbre. Espero que todas las personas graduadas y no graduadas puedan ver un poquito de lo que es Gaby en escena. ¡Mamá! Bueno, también...